Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención, los espero el próximo lunes en este espacio de noticias, les deseo un muy buen fin de semana, por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy finalmente tuvimos el dato de la creación de empleos no agrícolas en Estados Unidos y resultó que se crearon 150 mil nuevos empleos en ese país. La cifra estimada era de 180, pero salieron 150. Y este número le cae perfectamente bien a los mercados, porque muestra alguna evidencia de que finalmente la tasa de interés y las políticas de la Reserva Federal están dando resultados y a lo mejor vemos en las próximas semanas enfriarse un poco más en la economía de Estados Unidos. Esta que es una no muy buena noticia para la economía, es una magnífica noticia para los mercados. 150 mil nuevos empleos, sube la tasa de desempleo del 3.8 al 3.9, también en la dirección correcta, y el nivel salarial se incrementa en el mes 0.2%, que es lo que quería la Fed, menos de lo estimado que era 0.3%. Todo esto trajo como consecuencia, ya desde la presentación de Power el miércoles, que hayamos tenido la mejor semana de resultados bursátiles para los índices norteamericanos. Fíjese usted, el Dow Jones subió en la semana el 5.12%, el Nasdaq el 6.65%, el Standard & Poor's el 5.95% y hasta la Bolsa Mexicana de Valores subió el 4.56%. Y además también mejoró la cotización del peso con respecto al dólar, ya que el dólar cerró en 17.45%. O sea, fue un día extraordinario para los mercados, con puras buenas noticias. O sea que con esto yo me despido, espero que tengan un magnífico fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.